Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, él pinta el labio rojo, esa sutura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime que recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otra la que esté se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se le viran los ojos, la miro y se le viran los ojos, la miro y se le viran los ojos.